Dolores de cabeza, te cuesta moverte, las articulaciones no te dejan vivir, el estrés es parte de tu día, el shin te pesa, te cuesta dormir, la solución a estos y otros problemas es natural y está siempre al alcance de tu mano. Just, pioneros en terapias herbales, liberando el poder de la naturaleza desde 1930, llevando bienestar a miles de hogares en todo el mundo, plantas medicinales cuidadosamente seleccionadas, recetas suizas de bienestar, fórmulas desarrolladas por maestros galénicos, aceites 100% puros de calidad farmacéutica, garantía de excelencia y calidad, natural, puro, seguro y efectivo. Comunicate con Lucía, consultora de confianza Just, celular 099-677-530. Just, naturaleza que te conecta con el mundo que te rodea y contigo.